Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cuáles son los efectos de combinar el consumo de alcohol y finasteride? ¿Quieres saber si el consumo de alcohol puede interferir en los efectos de finasteride? Si quieres saber la respuesta a estos temas y llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. En un estudio de cohorte de 2009 donde participaron más de 2.000 hombres con ausencia o presencia de cáncer de próstata determinada por biopsia, el consumo excesivo de alcohol se asoció con un riesgo de cáncer de próstata de alto grado un 100% mayor. El consumo excesivo de cerveza se asoció de forma independiente con un aumento del 189% en el riesgo de cáncer de alto grado y debido al menor consumo las asociaciones independientes con el consumo de vinos y licores pesados no pudieron evaluarse rigurosamente. El patrón de consumo excesivo de alcohol ocasional no se asoció con el riesgo de cáncer pero el consumo excesivo de alcohol durante más de 5 días por semana se asoció con un riesgo un 117% mayor de cáncer de alto grado. Finalmente hubo una interacción significativa entre el consumo excesivo de alcohol y el tratamiento con finasteride para el cáncer de bajo grado. Finasteride redujo el riesgo de cáncer de bajo grado en un 43% en los hombres que beben menos de 50 gramos de alcohol al día pero finasteride no tuvo ningún efecto en los bebedores empedernidos. Otro estudio de 2013 analizó a 83 hombres sanos que tuvieron efectos secundarios sexuales derivados del consumo de finasteride incluso tras dejar la medicación durante tres meses. Se recopiló información de entrevistas estandarizadas sobre el historial clínico de los pacientes, la función sexual y el consumo de alcohol antes y después del uso de finasteride. El 65% de los hombres notó una disminución del consumo de alcohol con respecto al valor inicial. El hallazgo de este estudio concuerda con la capacidad de finasteride para modular la ingesta de alcohol en roedores. Antes de seguir si quieres saber cuál es la eficacia y los efectos secundarios del consumo de un miligramo de finasteride al día para luchar contra la alopecia monogenética te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Otro estudio de 2014 analizó los efectos de dutasteride en el consumo de alcohol en hombres. Este estudio utilizó un diseño factorial donde 70 hombres completaron cuatro sesiones mensuales en las que el tratamiento previo con 4 miligramos de dutasteride o placebo se combinó con una dosis moderada de alcohol o bebida de placebo. Los resultados de este estudio demuestran que los esteroides neuroactivos pueden mediar en los efectos sedantes del alcohol y que el consumo de dutasteride puede reducir el consumo de alcohol, presumiblemente a través del efecto de dutasteride en las concentraciones de los esteroides neuroactivos. En resumidas cuentas lo que debes saber primero es que finasteride puede reducir el riesgo de padecer cáncer en aquellas personas que consuman menos de 50 gramos de alcohol al día. Lo segundo que debes saber es que el consumo de finasteride puede reducir el consumo de alcohol. Lo tercero que debes saber es que el consumo de dutasteride puede reducir los efectos sedantes del alcohol y de esta forma reducir el consumo de alcohol. Dale like si te gusta este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como éste sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la campanita.